Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Palacios. Buenos días a todos. Yo hoy les voy a platicar algunos de los experimentos que hemos hecho en mi laboratorio y fundamentalmente el resultado de esta investigación es producto del esfuerzo de Jesús Muñoz, quien hizo su tesis de doctorado con este tema. Bueno, entonces para entrar en materia les voy a esbozar brevemente lo que es la hipótesis del neurodesarrollo en la esquizofrenia. Les platicaré un poquito acerca de las características estructurales del silio primario y después vamos a decir algunos detalles sobre el modelo experimental in vitro y después les voy a presentar los resultados que hemos obtenido en esta investigación. Entonces, la hipótesis del neurodesarrollo lo que dice es que durante el segundo trimestre del embarazo se producen alteraciones en el neurodesarrollo. Es decir, hay alteraciones en la migración neuronal y también alteraciones en la formación de nuevas neuronas que llevan a que en el cerebro no se forme bien la corteza cerebral. Algunos de los experimentos o de las evidencias que apoyan la hipótesis del neurodesarrollo es fundamentalmente han surgido de observaciones epidemiológicas. Por ejemplo, una observación importante es que las personas con esquizofrenia nacieron en la primavera y esto quiere decir que en el segundo trimestre del embarazo sus mamás vivieron en el solsticio de invierno. Otro es que se presenta con una mayor incidencia en migrantes que tuvieron carencias de vitamina D. Es decir, son personas que emigraron, las madres durante el segundo trimestre emigraron del Ecuador, por ejemplo, hacia países del norte de tal manera que no estuvieron expuestas a la luz y por lo tanto no se formó bien la vitamina D y por lo tanto esa carencia pudo propiciar que hubiera alteraciones en el neurodesarrollo. También se ha asociado con infecciones y tanto por estudios post-mortem como por estudios de imágenes cerebrales, lo que se ha visto es que hay regiones del cerebro que están alteradas, que hay glosis, que hay una disminución de las espinas dendríticas, sobre todo en corteza prefrontal, y también hay una colocación aberrante de algunas neuronas. Otra evidencia más es la evidencia genética, en donde lo que se ha visto es que los genes candidato y que codifican algunas proteínas que tienen un papel clave en el neurodesarrollo, también están asociadas con esto. Ok, el cilio primario tiene un papel sumamente importante para el neurodesarrollo. Esta es una estructura que está constituida por microtúbulos, son microtúbulos estables y que están arreglados en un arreglo de 9 más 0. Quiere decir que se arreglan estos microtúbulos que son túbulos de manera concéntrica, pero en medio no hay un par central. Además, en el cilio primario hay diferentes receptores que lo que hacen es censar a las señales extracelulares, que entonces van a decidir si esa neurona que está censando esas señales se va a dividir para generar nuevas neuronas o bien lo que va a hacer es diferenciarse hacia una neurona. De tal manera que una maniobra que se ha utilizado en el laboratorio para que se forme el cilio primario es quitar el suero, que tiene diferentes factores de crecimiento, y de tal manera al quitar el suero lo que se pasa es que se desensambla ese cilio primario y entonces empieza a ser susceptible de diferenciarse por recibir otro tipo de señales. Es importante señalar que el cilio primario se forma en la fase G0-G1 del ciclo celular, que es la fase en donde están las células en quiesencia, es decir, no se dividen. Y gracias a que inciden estas señales puede entonces dirigirse hacia proliferación o hacia diferenciación. Nosotros en el laboratorio desde hace muchos años desarrollamos un método para obtener neuronas o células multipotenciales de pacientes con esquizofrenia o de cualquier otro paciente neuropsiquiátrico que se pueden diferenciar en cultivo, de tal manera que este es un modelo ex vivo en donde podemos estudiar el neurodesarrollo en in vitro y de tal manera que también podemos probar diferentes factores y podemos también probar fármacos en el proceso. El neuroepitelio olfatorio está colocado en la cavidad nasal, contiene células multipotenciales y tiene la característica de poderse regenerar durante toda la vida. De hecho, es muy importante porque ese neuroepitelio es donde se sensan los diferentes olores que se van a integrar esa señal a nivel del bulbo olfatorio. También son fáciles de obtener y de manera no invasiva porque son en realidad neuronas que están localizadas en la parte más periférica de nuestro organismo y por lo tanto se pueden obtener así. Y otra característica que es muy importante es que estas células responden a hormonas y a factores de crecimiento, semejante a lo que ocurre en las neuronas del sistema nervioso central, pero también tienen una expresión génica muy semejante a las células mesenquimales que están en el tubo neural. De tal manera que este modelo se considera un modelo espejo para poder estudiar tanto la etiología como las características fisiopatológicas de las neuronas en los pacientes neuropsiquiátricos. Tomando en cuenta estos antecedentes, entonces nosotros nos planteamos la pregunta si las células de pacientes con esquizofrenia podían formar el silio primario, ya que como vieron participa en el neurodesarrollo y en un trabajo anterior nosotros habíamos demostrado que la proteína DISC-1 está alterada en las células de estos pacientes, de la misma corte de estos pacientes y que además tenían una organización aberrante de los microtúbulos. Y ya que el silio primario también se forma por microtúbulos estables, bueno, una pregunta ahí y si realmente estas neuronas tienen alteraciones para diferenciarse o para dividirse, queríamos ver si formaban ese silio primario. De tal manera que entonces, para abordar esta pregunta, lo que hicimos fue primero caracterizar el silio primario con el método de inmunofluorescencia de doble marcaje, utilizando proteínas específicas que están en el silio como es la tubulina acetilada o la adenilatociclasa C3, también utilizamos marcadores del centrosoma que es a partir de donde se forma el silio, contamos el número de células con silio y también hicimos un análisis estadístico y esto lo hicimos en pacientes con, que obtuvimos las células de pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastorno bipolar y también con controles. Aquí ven los datos, pueden ver los datos sociodemográficos de los grupos que estudiamos. Es importante señalar, por ejemplo, que un paciente con diagnóstico de esquizofrenia desorganizada era naif en el momento de toma de muestra, quiere decir, no estaba tomando ningún tratamiento y lo mismo un paciente con esquizofrenia paranoide. Encontramos que no había diferencias en la edad y tampoco había diferencias en la cantidad de silio primario en relación al género. Aquí en esta columna, en la última columna, lo que ustedes pueden ver es que los pacientes, perdón, los sujetos control, que no tienen antecedentes de enfermedad neuropsiquiátrica, por arriba del 50% las células en cultivo forman el silio primario. Sin embargo, los sujetos que tenían diagnóstico de esquizofrenia paranoide solamente forman silio primario por abajo del 30%. En algunos casos solamente lo forman en 10%. Y encontramos que el paciente con esquizofrenia desorganizada formaba el silio primario con un valor muy semejante, la frecuencia de formación de silio primario al de los controles. En el caso de los pacientes con trastorno bipolar, lo que vemos es que también algunos de ellos tienen una cantidad pequeña de frecuencia de formación de silio primario. Ahorita vamos a ver, ya que les dije los resultados, ahora les voy a presentar al silio primario. Aquí lo pueden ver. Esta estructura la pueden ver aquí marcada con estas flechas, primero para caracterizar esta estructura hicimos un curso temporal quitándole el suero a las células para inducir esta formación y entonces teñimos las células con un anticuerpo que reconoce a la tubulina acetilada, que es característica. Quiero decirles, este tipo de tubulina está en toda la célula, pero se localiza fundamentalmente en esta estructura de forma cilíndrica, en donde la pueden ver aquí. Y también utilizamos otro marcador de silio primario a sugerencia del revisor, cuando mandamos a publicar esto. Y entonces aquí en rojito pueden ver la adenilato ciclasa 3, que colocaliza con la tubulina acetilada. Y aquí está el curso temporal. Entonces, lo que vimos es que ya entre 12, por arriba de 12 horas, estaba formado el silio primario. Y aquí está, tiñendo con tubulina acetilada, cómo están el silio primario en el control. Fíjense que tiene un tamaño largo de varios micrómetros. En el paciente que era naif con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, no se observa. Aquí se ven los centriolos, el centrosoma. Y aquí con desorganizada, fíjense que sí se muestra esta estructura, pero en cambio en el paciente con trastorno bipolar no lo tiene. Algo muy interesante que encontramos es que el paciente que estaba siendo tratado con litio y risperidona, sí se le observaba silio primario. Y aquí tienen en conjunto cómo están los porcentajes o frecuencias de formación de silio primario en estas diferentes células. Vean cómo los controles tienen una frecuencia entre 50 y 85 por ciento de formación de silio primario. En cambio, los pacientes con esquizofrenia paranoide disminuye por abajo de 20 por ciento y vemos células de este paciente con esquizofrenia desorganizada que casi está cerca de una frecuencia de los controles. Entonces, lo que hicimos fue medir la longitud de estos cilios, pero también lo que hicimos fue verificar que lo que estábamos viendo era silio primario y lo que hicimos fue marcar con un anticuerpo antiadenilato ciclasa 3 que está localizada en la membrana del cilio, justamente en el cilio primario y bueno, aquí pueden verlo nuevamente con esta tinción. Se ve colocalización, colocalización quiere decir que se ve el marcaje rojo y el verde en un sitio muy próximo y entonces aquí lo que se ve es que, bueno, aquí está el silio primario de los controles, esquizofrenia paranoide se ve como una estructura punteada y lo mismo en trastorno bipolar. Y aquí están los tamaños de los grupos en donde sí vimos que había formación de silio primario. Por ejemplo, la longitud del axonema en los controles es cerca de 3 micrómetros, también el de esquizofrenia de las células del paciente con esquizofrenia desorganizada tiene, es ligeramente más pequeño que el control y el que está tratado con litio y risperidona, curiosamente, tiene un tamaño ligeramente mayor. Después, lo que nos preguntamos es si estas células responden al litio. ¿Por qué al litio? Litio porque es muy utilizado en el tratamiento del trastorno bipolar y porque se sabe que el litio inhibe a la GCK3-beta, a la glicogenocintasa 3-beta, que se sabe además que a través de esa vía se inhibe a la acetilasa de la tubulina y por lo tanto, perdón, al contrario, estimula la acetilasa de la tubulina y por lo tanto, en presencia de ese fármaco, lo que debemos de esperar es que aumenta, puede aumentar la longitud del silio primario. Y de hecho, encontramos algo muy interesante. Las células de los controles responden al litio, aquí lo pueden ver. A ver, utilizamos como control el cloruro de sodio para tener la misma osmolaridad en el medio, aunque después, como encontramos estas diferencias, nos percatamos que el cloruro de sodio per se, lo que hace es estimular polimerización de microtúbulos, por eso ven aquí que está incrementada la longitud. Y lo que es muy notable es que en pacientes con trastorno bipolar que estaban tratados con valproato, la respuesta al litio es muchísimo mayor que en el caso de los pacientes, que en el caso de los otros pacientes, incluso en el control. ¿Qué podemos concluir de estos resultados? Bueno, yo diría que, por un lado, creo que apoya que tanto el trastorno bipolar y el trastorno y la esquizofrenia paranoide tienen un origen en la etapa del neurodesarrollo. Sin embargo, la esquizofrenia desorganizada parece que no tiene el origen porque está formando silio primario y entonces habría que buscar si estos pacientes tienen esas manifestaciones relacionadas más con un proceso neurodegenerativo que con el proceso de formación de nuevas neuronas y su integración a la circuitería preexistente. La otra parte que es muy importante, yo considero, es que con estos resultados estamos realmente viendo que estas células responden a fármacos que son utilizados en la clínica y de hecho los pacientes tratados con litio y risperidona, eran pacientes bipolares, tenían el silio primario alargado y esto quiere decir que, aunque raspemos las células y las tengamos en cultivo, de alguna manera esas células tienen cambios estructurales y características semejantes a lo que está pasando en el paciente. Creo que eso abre una perspectiva inmensa, ya que se podrán entonces desarrollar pruebas de tamizaje farmacológico por paciente y yo creo que de esta manera desarrollar la medicina personalizada en el campo de la psiquiatría. Finalmente, y muy importante para mí, es agradecer a todos mis colaboradores, a mi equipo de trabajo, ya que realmente sin el esfuerzo cotidiano que hacen y sin su apoyo, pues no podríamos producir esto. Y si nos quieren leer, estamos, este artículo sobre el silio primario, está en el Esquizofrenia Research en el 2017. Muchas gracias.